Bueno, mi gente de Ritmo Deportivo, como siempre, yo les prometo a ustedes las mejores aventuras y esta noche no va a ser la excepción. Estamos aquí en el MGM Brand, que es la casa nada más y nada menos que del Nitrous Circus. ¿Y quién se inventó todo este invento? Pues el rey, gente, Travis Pastrana. ¡Vámonos! La palabra circo cobró un nuevo significado en el Nitrous Circus, que no es un circo normal, amigos. Aquí no vamos a encontrar payasos ni elefantes y mucho menos mallas de seguridad. Este es un show en el cual motos, bicicletas, sillas de rueda y un montón de locos son sus protagonistas. Empezando con el creador de todo este rollo, el más loco y arriesgado deportista de acción, el 10 veces medallista de oro de los X-Game, el señor Travis Pastrana. Hablamos un poco con Travis sobre su bebé. Es un honor y un placer estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y la primera cosa es, primero, el Nitrous Circus. Los mejores atletas de acción en el mundo. Y, you know, es increíble estar aquí en Vegas tonight. Dice que llevan viajando el mundo por mucho tiempo ya con los mejores deportistas de los deportes extremos que existen. Y están en Las Vegas. Ahora, ¿dónde vas a ver esto en los próximos años? Para mí, Nitrous Circus es una plataforma, si estás pasionado en cualquier tipo de acción de acción, no importa si es algo que está en los X-Games o en las Olimpíadas, o algo que es solo divertido, como Aaron Wills, Fatheringham, en el wheelchair, Spinal Bifida, lo llamaban y nunca lo podían hacer. Dice que él ve esto creciendo y creciendo porque es una plataforma para la gente que le gusta hacer lo que son los deportes de acción y la gente que le gusta pasarla bien, como por ejemplo a Wills que lo movemos con espina bífida en una silla de ruedas, pero como quiera está aquí haciendo lo que tiene que hacer. Y aquí es Wills, nuevamente, señoras y señores. Lo que hacen esta gente en las motos es loco, y tú lo haces en una silla de ruedas. Oh, man, I'm just trying to keep up with all my friends, you know, like, I've always been a fan of X-Games and watching people on bikes and skateboards, so why not try it with my wheelchair. Él dice que él quiere estar como haciendo lo que hacían sus amigos, todos sus amigos hacen skateboards y bicicleta y de todo, y él quería hacerlo y dijo, bueno, él tiene las ruedas, tiene su silla de ruedas y ahí lo va a hacer. ¿Cuál sería el consejo que le daría a todos esos niños que te están viendo, que dicen, este hombre lo hace en una silla de ruedas, yo tal vez lo puedo hacer, ¿qué sería? Oh, man, you know, if it's just a dream in general, just go for it, never give up, don't let anything stop you from what you want to achieve, but if this is what you want to achieve, wear a helmet. Dice que no te quites, que si es lo que quieres hacer, que lo hagas, pero si esto es lo que tú deseas hacer, de verdad, ponte un helmet. Y bueno, no podemos venir a un evento y no encontrar la representación latina como nuestro hermano, el chileno Javier Villegas, maestro de la disciplina de motos FMX. ¿Cómo te sientes el estar aquí representando a todos los latinos en este Nitro Circus? Bueno, se siente especial, vienen acá a Estados Unidos, Las Vegas, el mejor lugar en el mundo donde presentarse, que es Las Vegas. Todo el mundo quiere llegar a Las Vegas y estar aquí representando a los latinos con un tremendo orgullo. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto de la motocicleta? Alrededor de un poco más de 10 años, yo desde el final del 2001 que empecé a hacer esto, el 2004 me volví profesional en esto y la verdad es que he dedicado el tiempo completo a esto desde el año 2006. Y cuéntame, ¿por qué no otro deporte? Siendo Chile, un país que es muy fanático del fútbol y otro tipo de... ¿Por qué decides hacer esto? Porque todos pueden jugar fútbol, no todos pueden hacer esto. ¡Ah! ¡Hombre sabio, sí señor! Ahora, una pregunta de rigor. ¿Cuántos huesitos de ese cuerpo ya han visto cirugía o cuántos ya se han lesionado? La verdad es que ya no los dejé de contar hace varios años atrás, pero ahora en agosto subí una fractura de pelvis en X Games y este es mi primer evento grande desde la lesión, así que este marcaría mi retorno a las pistas. Bueno, mi gente de Ritmo Deportivo, los dejo con mucha más acción del Nitrous Circus y hasta la próxima.